Agreden sexualmente a una mujer, asesinan a su pareja y todavía hay periodistas en televisión que justifican todo esto. ¿Queréis verlo? Acompañadme. David Santos decía por aquí, el marroquí detenido en Gata, Alicante, por asesinar con un bate de béisbol a un español, había agredido sexualmente a la novia de la víctima días antes. David fue a encararse con el agresor y lo han asesinado por ello. Justicia, pedía David y justicia pedimos todos, o al menos todas las personas que tienen dos dedos de frente en este país que cada vez son menos. ¿No os imaginaos que tenéis novia? ¿Que agreden a vuestra novia, a vuestra mujer? Vais, os encaráis con el tipo y os matan con un bate de béisbol. O sea, esto es España, siglo XXI, año 2024. Más allá de lo que nos venden los progres. ¿Pero cómo vas a defender esto? No, no, esto es. Pero esperad, porque esto no es todo. Claro, hoy han tenido que hablar, porque no han tenido otro remedio, en televisión de esto, por supuesto, rápidamente. Y os presento a una de las que ha opinado sobre esta noticia. Ahora entenderéis por qué os la presento. Carmen Coraccini, analista criminal, presentadora de Mediaset. Escribo en 20 minutos. Posgrado en criminología, más posgrado en estudios avanzados en terrorismo, análisis y estrategias. Diréis, ¿por qué nos habla este tipo de esta tipa? Pues veréis, veréis, veréis. Vamos a escucharlo, porque os vais a quedar de piedra como yo me he quedado. Yo no daba crédito, ¿eh? Yo, de todas formas, lo que observo de este crimen es bastante poca sofisticación. Son tres personas que probablemente no tuvieran tampoco demasiados recursos, porque utilizaron... ¿Cómo? ¿Que no tuvieran? ¿Que no tienen demasiados recursos? Probablemente no tuvieran demasiados recursos, dice. ¡Los asesinos! Pero esperad que la cosa se pone peor. Un simple bate de béisbol, eh... Un simple bate de béisbol. Hasta Nacho Abad se indigna, ¿no? Esto es increíble. ¿Que no tiene recursos? ¿Y qué tenemos que llorar? ¿Por los asesinos? Estas tres personas, estas tres personas, que vale, que no son sicarios, que no son asesinos, que... ¿Cómo? 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 ¿Que no son sicarios, que no son asesinos? ¿Cómo? A ver... Estas tres personas, que vale, que no son sicarios, que no son asesinos, que... ¿Cómo? ¿Cómo que no son asesinos? Tócate los pies. ¿Es asesinos y son? Sí, pero... Bueno, pero no son killers. ¡Ah! Sí, pero bueno, no son killers. ¿Qué es? Asesino. En inglés. Yo... Esta es una criminóloga. Claro, escribe en 20 minutos, ya os podéis imaginar. Me refiero con una dilatada trayectoria de delincuencia. Una dilatada trayectoria, en cuanto a delincuencia se refiere, en cuanto a crímenes, pues bueno. ¿Qué vamos a importar también a asesinos en serie? ¿Les vamos a preguntar también? Tócate los pies. Lo que quiero decir es que quizá, quizá no tuviera la intención de llegar a matarle, sino de darle una buena paliza. ¿Pero te lo siento en la reflexión? ¿Esto es en serio? Yo alucino pepinillos. Quizás no tuvieran la intención, pero sí parece más preocupada por los asesinos que por la víctima. O por las víctimas, que es este chico tristemente fallecido y su familia y su pareja, que fue violada por uno de ellos hace unos días. Estas son las de la solidaridad hermana, hermana yo sí te creo. Estas son. Esto es una puñetera vergüenza. Esto es una puñetera vergüenza, pero es lo que se promueve a diario en las televisiones. Es una cosa de locos. ¿A qué punto vamos a llegar? ¿Qué tiene que pedir la familia de la víctima perdón por esto? ¿Cómo va la cosa? No, no eran asesinos. No, sí eran asesinos. Estos son los mismos tipos, en este caso esta tipa, que llaman negacionistas a otros. Estás negando la realidad, tía. Yo de verdad, que alucino pepinillos. Estoy curado de espanto, pero os tengo que reconocer que esto ni yo mismo me lo esperaba. Para que Nacho Abad se ponga ahí a decir, hombre, ¿cómo no van a ser asesinos? Con un bate de béisbol. ¡Ay, Dios! Orwell se quedó corto, dice Carl Orden. Y tanto, y tanto. Nada, pero ellos, oye, que siguen llegando. Y aquí, unos y otros alentando el efecto llamada. Fijaos, hasta en la sexta están escandalizados ya. El presidente Canario reconoce la gravedad de la situación. La verdad es que hay mucha preocupación. Fernando Clavijo confirma que se espera que las cifras superen todos los récords este verano. De aquí a final de año, 70.000 migrantes que puedan llegar a esa ruta atlántica. 70.000 migrantes, migrantes como si fueran golondrinas, poco me parece. Y expertos y organizaciones humanitarias lo confirman. Estamos en una dinámica mucho más intensa que los años anteriores. Porque la ruta canaria puede complicarse todavía más los próximos meses. Todavía más. Y lo están diciendo en la sexta. Estamos muy preocupados. Es brutal. Pero todavía hay gente que no espabila. Te lo están diciendo hasta en la sexta. Bueno, no pasa nada. Crímenes y asesinatos en Cataluña. Creo que ha habido cuatro. Ni sé, ya he perdido la cuenta. Esta pasada noche o en las últimas 24, 48 horas. No pasa nada, tranquilamente. Podemos seguir así, ¿no? Sí, porque además podemos visitar barrios como Lavapiés. Gracias a un tiktoker he aprendido que Lavapiés es un barrio seguro. Pero no vayas de noche, dice Pablo Arorquizar. Ni lleves móvil o reloj. Ni mires a nadie a la cara. Pero Lavapiés es un barrio seguro. Atención. No hagas esto en Lavapiés. Lavapiés es un barrio genial. Pero aquí van tres cosas que debes intentar evitar hacer en este barrio. Es un barrio genial, pero ya hay que empezar a evitar hacer cosas, ¿no? Lo primero, aunque Lavapiés es una zona segura, por la noche es recomendable no meterse en las callejuelas. Es decir, la plaza de Lavapiés... ¿Por qué pasamos? ...y la calle, que conecta con Tiso de Melina, están bien. Pero callejear no es buena idea, especialmente si eres una mujer. Ah, especialmente si eres una mujer. ¿Será el malvado hombre, hetero, cis, blanco, el que pone en riesgo a las mujeres por las noches en las callejuelas de Lavapiés? Ah, ¿quién lo sabe? En segundo lugar, intentar no llevar relojes, teléfonos de mucho valor visibles, especialmente de noche. Nada, relojes, móviles, nada. Si vas en pelotas, mejor que mejor. Ah, bueno, no, que en pelotas tampoco. Porque se están dando mucho tirón, mucho hurto y mucho robo, entonces es mejor evitarlo. Y en tercer lugar, parece una tontería, pero a mí me ha pasado muchas veces, no mirar fijamente a nadie. No mirar fijamente a nadie. Lo normal, ¿no? No puedes mirar a nadie. Mirando al suelo, y si te tropiezas, pues bueno, te tropiezas, pero al menos no mires a nadie a la cara. No vaya a ser que en este barrio tan segurísimo que nos vende este chico, Lavapiés, pues mira, te encuentres con algún problema. ¿Por qué? Porque aunque puedas mirar por simple curiosidad, o porque eres de los que mira a la gente por la calle, como... ¿De los que mira a la gente por la calle? ¿Quién no mira a la gente por la calle? Como es mi caso, al haber gente de tantos países, en algunas culturas, eso está mal visto, y puede llevar a situaciones un poco desagradables. Pero Lavapiés, ante todo, es un lugar seguro. Eso nos decía, ¿no? Aquí al principio. No hagas esto en Lavapiés. Lavapiés es un barrio genial, pero aquí van... No nos decía seguro, es un barrio genial. Cada vez menos genial. Desgraciadamente. Ay, 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 ay. Estamos apañados. Fijaos aquí, nos vamos a Tarragona. Esto es... A lo largo y ancho de España, ¿eh? Esto también ha sucedido en las últimas 24-48 horas. Unos marroquíes, o casualidad, cogen un petardito, y lo primero que se les ocurre, o lo mejor que se les ocurre hacer, ¿Son sus costumbres? Es lanzarlo a una terraza. Cachondeíto, risa. Tarragona, dos marroquís lanzan un petardo a una terraza llena de gente. La explosión deja cuatro heridos y alcanza a una niña de cuatro años, a la que seguramente tengan que amputarle parte de la mano. Si digo lo que pienso, me encierran a mí antes que a ellos, dice Ricky Edith. Pero nada, algunos siguen sin atar cabos. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, 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 ay. Y hablando de atar cabos, tenemos por aquí a Martin Barsavsky. ¿Quién es Martin Barsavsky? Es un emprendedor de empresas tecnológicas. Este es el mismo que abogaba por países sin fronteras, todos somos iguales, que vengan todos. Y digo abogaba, porque ya no. Pero aún así, vamos a leerle porque es bastante interesante. Amigos alemanes llegaron hace tres horas en coche a Barcelona. Aparcaron, fueron a comer algo y les robaron todo. Documentos, maletas, laptops o portátiles. La policía no les lleva el apunte. Venían camino a nuestra casa en Madrid. ¡Ah! Martin, que despertó en la final de la Champions, que jugó el Madrid en San Denís, pues ahora se va quejando. Luego veremos las cosas que ha puesto anteriormente. Así van ahora con la ventana rota por los ladrones escapando de Barcelona. La fogata no entiende qué es. Me imagino que sería una fogata de San Juan, pero bueno. Vaya usted a saber si era muy legal, ¿no? Pero claro. Escapando de Barcelona, dice, ¿vale? Bien, bien. Esto ocurrió aparcados enfrente del asador de Aranda. La policía está de fiesta, les dicen. Ah, pero Martín, ahora están en la única policía que estaba abierta. En la única comisaría, me imagino. Mis amigos tenían Apple AirTags escondidas en las maletas, saben dónde están, y la policía de Barcelona les dice que es ilegal ir a por ellas. ¡Oh! Mis amigos me enviaron el vídeo con la fogata sin saber de San Juan, con un comentario de que era surrealista ver gente haciendo un fuego desde su coche desvalijado y su ventana estrellada. En otra circunstancia, con su equipaje, maletas y pasaportes, podría haber sido algo simpático. Todavía encima... Y aquí en inglés, bueno. Bien, ¿quién es Martín Barsavsky? Martín Barsavsky es este tipo que en el año 2019, concretamente el 11 de septiembre, decía, así es, no creo en las fronteras. También dijo en su día esto. A todos los anti-inmigración que me están bombardeando en Twitter, ¿no se dan cuenta que en España la tasa de natalidad es tal que sin inmigrantes no hay pensiones? Esperad que hay más, esperad que hay más, no os preocupéis. Si no fuera por los inmigrantes, dada nuestra bajísima natalidad, Europa estaría en quiebra. ¿Ah? Que no lo está, ¿no? Con estas hazañas de los de siempre, de los negacionistas del jamón. Alemania, el país que más inmigrantes aceptó, es en el que más subió el salario real. En España, echarle la culpa a los inmigrantes que tan duro trabajan, no ha funcionado muy bien en la política. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Más vale tarde que nunca, ¿no? Más vale tarde que nunca.